Los Astros de Houston se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol por primera vez en su historia, venciendo en el séptimo y último partido 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Esta fue la segunda Serie Mundial consecutiva y la cuarta en los últimos siete clásicos de octubre que se decide en siete juegos. Juan Sebastián Vargas, El Ámbito.com El Ámbito.com